Este grupo de WhatsApp que lleva por nombre Demanda Colectiva Vocales vs Cervell se creó la madrugada del lunes 28 de octubre, posterior a las elecciones con apenas 10 miembros que compartían sus desastrosas experiencias durante el conteo de votos. ¿Cómo van el resto de vocales de mesa? El recuento fue totalmente caótico, sinceramente, porque éramos gente más que nada joven y sin experiencia. Hubieron personas que lamentablemente terminaron a las 5 de la mañana, 6 y media de la mañana. Ser vocal de mesa realmente fue como técnicamente esclavizarnos. 7 para la 1 de la mañana y hay gente aquí y nadie hace nada. Descontento que con el paso de las horas sumó más voces indignadas, lo que terminó en que este martes 29 de octubre el grupo de WhatsApp ya tiene más de 1000 miembros que fueron vocales de mesa y que se organizan para levantar una demanda colectiva contra el servicio electoral luego de haber soportado, según cuentan, una precarización laboral extrema durante los dos días de elecciones. Los vocales estábamos muy molestos por la situación, o sea, trabajar de corrido 16 horas sin ir al baño, sin almuerzo, sin agua, sin nada, es súper inhumano. Al grupo se mandaron todos los videos de cómo teníamos los votos en el suelo porque los papeles blancos eran gigantes, entonces no caían en la mesa. Franco Vázquez asumió la defensa legal de los vocales afectados y nos cuenta que ha recibido más de 200 testimonios de distintas ciudades del país con denigrantes experiencias, las que buscará exponer en una demanda civil contra el CERVEL por responsabilidad extra contractual y negligencia. Se vieron vulneraciones de derechos humanos graves al derecho, por ejemplo, no tener baños, no tener aguas, deshidratación, quemaduras por el sol, etc. Nosotros queremos seguir participando en la democracia, pero en condiciones dignas y condiciones humanas. Las dos de la mañana. Queremos también que una indemnización y aparte también que nos compensen ese día porque ya pasado a las 12 era el día 28 y ser vocal era 26 y 27 de octubre. Por ahora la demanda aún no se oficializa, pero varios afectados por iniciativa propia ya ingresaron con su clave única un reclamo personal en la página del CERVEL. Hay un dato importante, cuando las personas tuvieran que abandonar los locales de votación o cuando tuvieran que cerrar su mesa, con la firma hay un registro, un acta que tiene la hora y el día. Entonces esa es una de las principales pruebas, la hora en la que salieron. Demanda civil que según expertos es viable, pero que deberá enfrentar varios obstáculos, como el tiempo de investigación para llegar a un juicio, el que podría tardar más de tres años. El punto principal aquí va a ser determinar básicamente dos cosas. Primero, si es que el tribunal acoge esta idea de que ellos sufrieron perjuicio cumpliendo un deber legal. Y en segundo lugar, cuál es el perjuicio y cuál es la cuantía de ese perjuicio que ellos puedan probar. Y eso se va a tener que ir viendo caso a caso. Lo cierto es que desde el CERVEL solicitaron al Ejecutivo un proyecto de ley urgente que otorgue un bono extraordinario de 38 mil pesos a los vocales de mesa afectados por la sobrecarga laboral. Eso mientras el grupo de WhatsApp que organiza la demanda colectiva sigue funcionando e incluso se creó una página de Instagram donde se están recopilando más testimonios para llegar a la justicia. Sin colación, sin nada.